Hola a todos, bienvenidas a esta clase de español con Marina. Hoy vamos a ver la voz pasiva. Es un tipo de construcción con el que se construyen unas oraciones que son muy importantes porque pasar una oración a pasiva es uno de los métodos para transformar el complemento directo y sustituirlo por estos pronombres que nos vuelven tan locos como comí la manzana, la comí, llamé a Juan, lo llamé. La pasiva se utiliza para eso, como digamos de manera intermedia, como paso intermedio para sustituir esos complementos directos. Así que yo creo que es una clase muy interesante. Se utiliza mucho la pasiva cuando se habla, más la pasiva refleja, que también la vamos a ver. Más que la pasiva normal, pero yo creo que es una buena clase, que os va a ser muy útil. Así que si os queréis unir, os espero, mientras desenredo estos cascos que me están volviendo loca. La pasiva se utiliza muchísimo en los medios de comunicación. Si leéis un periódico, hay mucha pasiva. A veces excesiva. Se dice que hacen un uso abusivo de la pasiva. Además, donde también se utiliza mucho, mucho, mucho la pasiva refleja, que es la que se construye con C, es en las recetas de cocina. Cuando leéis una receta de cocina en español, dice, se cuecen los huevos, se pelan las patatas. ¿Vale? Eso es pasiva refleja. Así que la pasiva os va a perseguir durante mucho tiempo que estáis aprendiendo español. Vamos a utilizar ese documento, que os vuelvo a pasar. Es el link, este de aquí. Y, bueno, haremos los ejercicios, los explicaremos un poquito, y luego hablaremos un poco sobre las noticias más recientes de los periódicos, para que me las contéis en pasiva. Y, ¿por qué no?, también de recetas de cocina, si os apetece. Si sois grandes chefs, también podemos ver las recetas de cocina. Así que, os animo a que os unáis. Os dejo mi página de Facebook, ¿vale? Para que, si queréis alguna clase especial, me mandáis un mensaje y yo os hago la clase que queráis. Si queréis practicar el subjuntivo, si queréis vocabulario, porque vais a venir a España y no sabéis cómo pedir tapas, ¿vale? Ahí tenéis mi página de Facebook. Para que me podáis preguntar dudas, sugerir clases, vídeos, lo que queráis. Así que, se nos faltáis vosotros para empezar la clase. Os espero. Ahora mismo, estas clases acaban de empezar en Birmingham a estas horas. Así que, estamos un poco probando a ver si hay alumnos, ¿no? A las 12 en España es mediodía ahora. Son las 12 del mediodía. Y se han abierto más horas de clase para que los alumnos, sobre todo los que vivís por Europa, podáis tener clases a horas que no sean solo por la tarde. Que a veces eso parece que está un poco ahí restringido. Restringido. ¿Qué más? ¿Qué más? Os cuento. Por eso yo creo que es bueno que os metáis a estas clases, porque no hay gente. Así que tenéis a la profesora toda para vosotros. Clase particular. Aquí hace muchísimo frío en Zaragoza hoy. Hace mucho, mucho frío. Se ve un poco mal la ventana. Esto que entra no es sol. Es el reflejo de las nubes. Está todo gris. Hace mucho viento. Mucho, mucho frío. Gracias. 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 Juan. Quiere a Juan. Aquí dudaríamos de si es complemento directo o complemento indirecto. María le quiere y María lo quiere. Pero si pasas la frase a pasiva, Juan es querido por María. Y sale bien, es que es complemento directo. Lo tienes que sustituir por lo. Pero bueno. Pero bueno, esto es un poco complicado. Pero, no sé, es como una pista para sacar los pronombres. Claro. Vamos a leer esto. ¿Puedes leer? Y después se puede poner el documento y puedo bajar. Sí. Sí. Lo pongo en ya. Ahí lo puedes, ¿lo ves en el chat? Sí. Ok. Es mejor así porque es más grande ahora. Vale. Puedes leer hasta donde dice sujeto. Ok. Voz pasiva. Existen dos maneras de formar la voz pasiva en español. Ser más participio pasado. El participio pasado que actúa como adjetivo debe concordar un género y número con el subjeto. El subjeto es la frase en voz activa pase a ser el agente en la voz pasiva y el complemento directo de la voz activa será el subjeto en la pasiva. Activa, pasiva. Subjeto, agente. C-O-D, subjeto. ¿Y qué significa C-O-D? Complemento de objeto directo. Ok. Como complemento directo. También se ve así. Objeto directo o... Vale. ¿Y eso es mismo de object directo e indirect objecto o no? Exacto. ¿Y qué es? Ah, sí. ¿Por qué? ¿Y tiene dos nombres? Tiene muchos nombres. Complemento directo, objeto directo, complemento de objeto directo. Ok. Podéis llamarlo de esas tres maneras. Pero siempre es lo mismo. Vale. ¿Ha quedado claro lo que has leído? Porque está escrito un poco raro, un poco con términos gramaticales. Ok. Ha quedado... ¿Lo has entendido lo que has leído? Siempre tengo problemas con estos, pero... Es normal, es normal. Porque los términos gramaticales no le gustan a nadie. Así que... Yo más que todos. Es exactamente lo que hemos visto antes. Ok. ¿Vale? Mira, por ejemplo. Vamos a ver los ejemplos. ¿Puedes leer? Sí. Desde que dice, por ejemplo, hasta policía. Ok. Por ejemplo. Voz activa. Los bomberos apagan el fuego. Voz pasiva. El fuego es apagado por los bomberos. Este libro es leído por todo el mundo. Las roces fueron compradas por la niña. La ventana fue rota por la policía. Vale. Es importante hacer lo que tú has hecho antes. Que has dicho. No, no puedo decir. Los pasteles fueron comidos porque están presente. ¿Vale? Sí. Entonces, si el verbo está en presente, si es comen pasteles. Sí. Será los pasteles, que ahí es el complemento directo, vas a ser el sujeto de la pasiva. Ok. Los pasteles son comidos. Y lo que era sujeto, vas a ser complemento agente. El complemento agente siempre va introducido por, por. Son comidos por los niños. Claro. ¿Vale? Si te digo, los pintores, no, los obreros pintaron la casa. En pasiva sería. La casa está pintado por los sombreros. Vale. Siempre es el verbo ser. Ok. ¿La casa? Oh, es pintado por los sombreros. Vale. Pero ahora tienes que utilizar el mismo tiempo que hay en la frase activa. Los sombreros pintan la casa. La casa. Pintaron. Pintaron. ¿Qué tiempo es? No. Es pasado, ¿no? Ah, la casa fue repintada por los bomberos. Fue pintada. Por los obreros. Fue pintada. Exacto. Fue pintada por los obreros. ¿Sí? Ok. Vale. Vamos a hacer los ejercicios que hay después. ¿Vale? Son nueve. Además, son todos para ti. O sea, que súper bien. Vale. Comparto la pantalla y así voy escribiendo. Ok. América. Usando explorar. ¿Cómo? Sí. Usando explorar. ¿Cómo? Sí. ¿Es explorar? No. Estoy perdida, Marina. No pasa nada. Vale. Estaba bien la construcción, pero tienes que fijarte en el tiempo. ¿Cuándo ocurrió esto? En 1492. So, América fue explorada. Fue explorada. ¿Ves? Explorada por Cristóbal Colón. Por Cristóbal Colón en 1492. Sí. Perfecto. ¿Sí o no? Sí. Yo entiendo, pero... Vale. Número dos. Tengo que levantar la página. Un momento. Ok. No hay problema. Espero que todo el mundo no esté escuchando esta clase. Sí. Sí. Jajaja. Vale. Este, un problema muy el año pasado. Este era un problema muy... ¿Es en pasado esto? Porque es el año pasado, ¿no? Sí, pero también estaría bien. Esa también lo podrías poner. Pero también puedes poner el pasado, pasado. Fuera. Fue. Ah, ok. Fuera es subjuntivo. Perfecto es subjuntivo. Right. Ese fue un problema muy discutido el año pasado. Exacto. Ok. En aquella época, muchos africanos como esclavos. En aquella época... ¿Es presente eso en aquella época o pasado? Es pasado porque dice en aquella época. No es ahora. Ok. En aquella época, muchos africanos fueron vendidos como esclavos. Exacto. ¿Ves? Ya lo tienes controlado. ¿El secreto? ¿El secreto no fue revelado hasta hace poco tiempo? ¿El secreto no era o no fuera? No. No. No fue. ¿El secreto no fue revelado hasta hace poco tiempo? Hasta hace poco tiempo. Hasta hace poco tiempo. Hasta hace poco tiempo. Quizás fue porque era, como es el imperfecto, indica como un poco de duración. Era, se nos llega a que fue durante un tiempo. Pero cuando revelas algo, lo revelas en un segundo y ya está revelado. ¿Sí? El secreto no... Siempre tengo que usar ser. No se puede usar estar. Nunca. Siempre ser. Nunca. Bueno, cuando no estás pasiva, sí, eh. Ok. Pero en pasiva siempre ser. Nuestra... ¿La siguiente o no? La siguiente o no? Sí, sí, sí. Comparto la pantalla. Ok. Nuestra casa... Ok. Nuestra casa. Por un famoso activo mexicano construir. Nuestra casa fuera... No, I keep wanting to say that word. Fue construido por un famoso arquitecto mexicano. ¿Fue? Construido. Construida. Construida a la casa. Porque es la casa. Sí. Ok. Pero perfecto. El tiempo muy bien. Ok. Todos nosotros... Nosotros... Something por la policía después del accidente. Todos nosotros fueron interrogados por la policía después del accidente. Ok. ¿Cuál es el sujeto? Todos... Oh, I don't know. Todos... Todos nosotros, ¿no? Ok. Entonces, nos fueron. Si no... Fuimos. Vale, perfecto. Fuimos. Interrogado. De ropa. Dos. Dos. Oh, dos, sí. Ok. Es difícil porque tienes que pensar en muchas cosas. En el participio. En qué tiempo pongo. En cuál es la persona. En... Tengo que concordarlo. Pero... Tengo que hacer unos ejercicios. Yo no... Solo hablar y no hacen cosas así. Tengo que hacer eso sin casa. La ciudad de Lima, bla, 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 en 1535 por Francisco Pizarro. Fundar. La ciudad de Lima fue fundida... Si dices fundida... Sí. Es como... El hierro. El hierro se funde. Melt. Fundada. Vale. Pero la ciudad no es femenina. Fundada. Sí. Ah, ok. Pero no fundida. Ah, sí. Ah, sí, sí. Fundada. Fundada. Ok. En 1535 por Francisco Pizarro. Pizarro. Muy bien. Las minas de plata de Potosí en Bolivia fueron descobertas. Perfecto. Descobiertas. En 1545. Ok. Una cosa. Ya que estás sola, voy a aprovechar y voy a hacer clase intensiva. En vez de Potosí, Potosí. Porque fíjate dónde tienes acento. Potosí. Sí. No, me gusta que me correjes la pronunciación. ¿Que sí o que no? Sí. Ah, vale, vale. Muchísimo. No, el resto estaba muy bien. Pero Potosí. Potosí. Sí, gracias. Paraguay, bla, 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 por trupes brasileñas entre 1870 y 1876. Vale. Brasileñas. 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 Perfecto. Perfecto. Mucho mejor, ¿no? Que al principio. Sí. Súper guay. Vale. Vamos a hacer ahora... Hay varios tipos de pasiva. Esta es la pasiva normal, digamos. Y luego está la pasiva refleja, que es la que se utiliza con C. Ok. Vale. Por ejemplo, se venden melocotones. Ok. En muchas tiendas pone, se venden melocotones. Es lo mismo, tiene el mismo sentido, que si pusiese, melocotones son vendidos. Ok. Vale. Más o menos. Entonces, como esta ya la controlas mucho, vamos a ver la segunda. Vamos a leer un poco la teoría del principio. Ok. Ok. Comparto. Oh, ¿puedo leer? All right. Pasiva refleja con C. Cuando el agente de la oración no se conoce o es irrelevante, se puede formar la pasiva con esta estructura. La manera más común de expresar una idea en pasiva en español, cuando ocurre algo particular, pero no sabemos quién, realiza la acción. Es utiliza C más verbo en tercera persona. Aquí se habla español. Si necesita tener paciencia. Paciencia. Si come bien en Francia. Si puede viajar sin visa. Ese modelo ya no se usa. Ok. Vamos a hacer una cosa. Vale. Bueno, la teoría es fácil. Cuando no sabemos el agente, lo de por los bomberos o cuando no importa decir quién apagó el fuego o quién se ha comido la tarta, se comieron la tarta. ¿Vale? La tarta fue comida por no se sabe o no importa. Ok. Entonces, se utiliza C más el verbo en tercera persona. ¿Cómo traducirías, transformarías estas frases con la pasiva que hemos visto antes? Dime la primera para entender cómo funciona. Vale. Aquí se habla español. Sí. ¿Y qué...? El español es hablado aquí. ¿Español se ha hablado...? No. ¿Otra vez? Es. Ok. Aquí se habla español. Esto sería pasiva refleja. Sí. El español, porque suena mejor si ponemos un artículo, es hablado aquí. Ah. ¿Y siempre con ser otra vez? Sí. Esta... Sí. Ah. Este es el mismo tipo que hemos visto al principio. Igual que el fuego es apagado, el secreto fue revelado... ¿Vale? Es el mismo tipo. Ok. Pero, ¿qué pasa? Que también se puede decir así. Y, de hecho, se utiliza más. Las pasivas reflejas se utilizan más que la... Cuando se habla, se utilizan muchas pasivas, pero suelen ser todas pasivas reflejas, con C. ¿Vale? Simplemente para que veas que tiene el mismo significado. ¿Cómo transformarías la de si necesita tener paciencia? Eh... Si necesitas tener paciencia. Eh... El español... Aquí se habla español a los españoles. Vale. Esta es un poco difícil. No. Tengo que pensar un minuto para cómo funcionar. Ok. Esta quedaría muy raro. O sea, esta no podemos... No. No. Por ejemplo... Esta. Ese modelo ya no se usa. Ok. Ese modelo ya no se usa. No se usa este modelo ya. Vale. Es lo mismo, pero cambiado de orden. Vale. ¿Qué es lo que no se usa? ¿Cuál es el... Eh... Este modelo. Modelo. Ese modelo. Ese modelo. ¿Cuál es el verbo de la pasiva normal? En pasado. No. En presente. ¿Por qué este lo tienes en presente? Eh... Es... 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 Este modelo es... Osado. Vale. Lo que pasa es que es... Como dice, ya no. Este modelo ya no... No. No. Es... 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 Ok. Ok. Pero cuando utilizamos las pasivas reflejas, el verbo siempre va en tercera persona. Ok. Cuando el sujeto, en este caso es el modelo, es singular, el verbo va en tercera persona singular. Pero cuando el sujeto es plural, también el verbo va en plural. Vale. Vamos a leer estos ejemplos. Ok. Cuando el sujeto es plural, el verbo irá también en plural. Estos modelos ya no se usan. Se venden camisas en esta tienda. En América no se conocían los caballos. Vale. Puedes transformar estas frases en el otro tipo de pasiva. Ok. Estos modelos ya se no usan. No se usan estos modelos. Ya. Ok. Eso es cambiar el orden. Piensa. ¿Cuál es el sujeto? Estos modelos ya se... Los modelos. Vale. Entonces, el sujeto va primero, ¿no? Igual que antes aquí hemos visto. Los bomberos apagan el fuego, el fuego es el sujeto, va delante, ¿no? Ok. El fuego es apagado más el agente. ¿Qué pasa? Que en estas no tenemos complemento agente, pero da igual. ¿Cuál es el sujeto de esta? Estos modelos ya no se... Es el... Modelos, ¿no? Exacto. Esos modelos. Ya, ¿no? Y se usan lo tienes que poner de la manera pasiva. No entiendo. Son usados. Ya no... Ah, ok. Ok. Ok, vamos a intentar esta. ¿Cuál es el sujeto? Se venden camisas en este tienda. Camisas. Las camisas. Perfecto. Las camisas. Las camisas. No sé. ¿Son? ¿Qué verbo tienes? ¿Vendido? Vendidas. Vendidas. En esta tienda. Digamos que... Puedes tener tres maneras de decir la frase. Los... Vamos a poner... Los dependientes venden camisas en esta tienda. ¿Vale? Entonces, cuando la pasamos a pasiva normal, tenemos esta. Las camisas son vendidas en esta tienda por los dependientes. ¿No? Ok. Este es el primer tipo que hemos visto. Como por ejemplo, América fue explorada por... Muchos africanos fueron vendidos como esclavos. Ese objeto fue revelado. ¿Vale? Es ese tipo. Las camisas son vendidas en esta tienda por los dependientes. Y hay un tercer tipo. De... Otra manera de decir esta frase. Que sería... Se venden camisas en esta tienda. Cuando no se dice la gente... Esto ya no está. Aparece aquí. Entonces, digamos que esto se sustituye por se. ¿Vale? Se venden camisas. El verbo tiene que concordar con el sujeto. Que en este caso es camisas. Igual que aquí. Sí. Sí. Ok. Entonces... Eh... En América no se conocían los caballos. Y los caballos... Los caballos... Muy bien. No se conocían. No están conocidos. Uy, casi, casi, casi. Los caballos, ¿no? No... Oh, no son... No... 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 Son conocidos. En América. No son conocidos. Vale. Muy bien. Pero... ¿En qué tiempo está aquí el verbo? Eh... Conocían... Oh, en... Imperfecto. Imperfecto, sí. So, no... Eh... No está. Eh... No puedo pensar. Eran. Eran. Ok. Cuando yo era pequeña... Sí. Vale. Este es... Este es muy difícil. Vale. Eh... Y... Hasta que te entra en la cabeza y... Lo asimilas... Es normal que cueste. Vale. Pero bueno... Va bien, ¿no? Mejor que al principio. Sí. Me cueste para pensar. Vamos a hacer los ejercicios de abajo. ¿Vale? Porque... Luego habla... En el documento habla de que... En... A ver, ¿dónde está? Que en español se puede utilizar el C para marcar una impersonal. Pero ya no hablaríamos de pasivas. Como... C... O sea, sin utilizar C podemos marcar la impersonal. Firmar el acuerdo. En vez de... El acuerdo fue firmado o se firma el acuerdo. Pero bueno. Sería salirnos de la pasiva. Así que vamos a centrarnos en la pasiva. Ok. Vamos a hacer los últimos ejercicios. De abajo del todo. Comparto... Pantalla. Ok. Juli, no te quejarás, ¿eh? Clase particular. Es bien para mí eso. Es difícil, pero... Pero es mejor cuando tienes una... Cuando son cosas difíciles, cuanta menos gente hay, es mejor porque aprendes más. Sí. Así que... Es lo que casi todo el mundo no está escuchando la clase. No pasa nada. No pasa nada. Seguro... Seguro que ellos tienen las... La gente que está escuchando tiene las mismas dudas. Ok. Aquí tienes que completar con C. De esta manera. ¿Vale? Esos modelos ya no se usan. Ese modelo ya no se usa. Se venden camisas. ¿Vale? Se venden melocotones. Ok. En la época colonial española no siempre obedecer. Right. En la colonia colonial española no siempre obedece las leyes. Ok. Tienes que poner pretérito. O sea, por ejemplo... Ponme la primera como ejemplo. Vale. Esta sería... No siempre C. No te olvides del C. Porque como es pasiva pero no tiene complemento agente, se pone C. En la época colonial española no siempre C obedecían. Bueno, aquí podríamos poner las dos. Obedecían o obedecieron. ¿Vale? Ok. Ok. Ponemos. Tiene que estar... Si el sujeto es plural, en plural. Siempre tercera persona. ¿Vale? Sí. Y podemos elegir entre imperfecto o el pretérito. Pero en este caso valdrían las dos. ¿Vale? Porque más de significado cualquiera de las dos estaría bien. Vamos a ver esta. En el siglo XVIII producí varios conflictos por esta causa. En el siglo XVIII se producieron varios conflictos. Muy bien. Pero... Es un verbo irregular. Se produjeron. Ah, produjeron. Pero, sí. Sería... Si fuese regular sería producieron. Pero está muy bien. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, oficialmente solo poder comerciar con Madrid. Por ejemplo, oficialmente solo se pueden comerciar con Madrid. Ok. Pero es una... Estamos siguiendo... Ok. Es como una historia que sigue, ¿vale? Entonces sigue hablando del siglo XVIII. Momento, por favor. Dime su nombre. No, no. Si. Ok. Perdón. No pasa nada. Estamos siguiendo la historia del siglo XVIII, ¿vale? Sí. Entonces nos está describiendo lo que se podía o no se podía hacer en Madrid. ¿Aquí qué sería? ¿Pretérito o imperfecto? O podían. Solo podían, perfecto. Muy bien. Solo se podía, perdón. Es menzal o podían. Porque cuando hablamos, si te das cuenta, cuando se coloca un infinitivo detrás, se puede viajar. Esto es un poco raro para cuando alguien está aprendiendo español, pero viajar sin visa es el sujeto de esta oración. ¿Vale? Entonces, siempre que haya un infinitivo, irá en singular. ¿Vale? Cuando el sujeto sea un infinitivo, va en singular. O sea, se podía comerciar con Madrid. Ok. ¿Y significa vender las cosas eso? Sí. Comerciar es, sí, comprar y vender. Ok. En el siglo XVIII solo se podía comerciar con Madrid. Solo podían intercambiar cosas con Madrid. Ok. Pero con frecuencia traficar esclavos y productos con los británicos. Pero con frecuencia se traficaron esclavos y productos con los británicos. Sería aquí imperfecto. ¿Traficaban? 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 ¿Por qué es con frecuencia? ¿Es algo cuando algo haces periódicamente? Ah, sí, sí. Ok. 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 Se traficaban esclavos y productos con los británicos. ¿Qué? ¿Por eso? Por eso en la década de 1770 decidí liberalizar el comercio. Por eso en la década de 1770 decidí liberar el comercio. Mira que tienes detrás. Un infinitivo. No es decidir. Decidir. No puede ser singular. Si tienes un infinitivo, tiene que ser singular. Oh, decidir. Podríamos decir decidía, se decidía. Quedaría mejor se decidió. Porque cuando tomas una decisión, la tomas en un momento determinado. Así. ¡Pah! Lo decido. Ayer decidí. Ok. No es... Digamos que no es lo que hemos decidido en mucho tiempo. Pero también se escucha, ¿eh? Se decidía. En aquellos tiempos se decidía. En los documentales se utiliza mucho el imperfecto para construcciones como esta. Así que la doy por buena. Así. Así. Right. Así iniciar un proceso de más comunicación con Europa. Así se inicia o inician. Iniciaba. Otra vez. Iniciaba. Se iniciaba un proceso de más comunicación con Europa. Lo mismo. Aquí también se podría poner se inició. ¿Vale? Sí. Pero... Pero los conflictos legales no resolver en ese momento. Pero los conflictos legales no se resuelven en este momento. También estaría bien poner resuelven. Pero... ¿Lo queremos poner en pasado? Resuelven. Resuelven. Resolvieron. Resolvieron. Se resolvieron. Ok. Porque es algo en pasado ahí. ¿Quieres que hagamos algún ejercicio más? Para terminar de asimilarlo. Ok. Vale. Es normal que cueste, ¿eh? Espérate, busco los ejercicios. Vale. Vamos a hacer... Estos son del primer... Te paso esto. El link. Además son de los que se corrigen solos. Está bien. ¿Vale? Lo comparto. Ok. Es del primer tipo. No de las de C. ¿Vale? Ok. Un momento. Tienes un ejemplo, ¿vale? que dice... Ellos pintan la casa. La casa es pintada por ellos. Anita ama a... Felipito. Felipito. I've lost it now again. La casa es pintada por ellos. I can't do it. I can't do it. No puedo hacerlo. Ok. Y el participio acordado... Y el participio, ¿vale? Que concuerda con la casa. Que concuerda con la casa... Pintada. Y el sujeto pasa a ser complemento agente. Te ayudo con la primera. ¿Cuál sería el sujeto? Ana ama a Felipe. Vale, vamos a llamarla Felipe, que es más fácil. Ana es Anita, la... Aquí es el sujeto, sí. Entonces, el complemento directo será a Felipe, ¿no? Sí. Vale, pues el complemento directo en la activa pasa a sujeto en la pasiva. Entonces, Felipito. Sí. ¿Cómo ponemos el verbo? Amo a Anita. No, tiene que tener esta forma. Es, porque está en presente. Amado por Anita. Felipe es amado. Esto en inglés sería, Ana loves Felipe. Felipe is loved by Ana. So, Felipe, ¿cuál es la respuesta por la primera? Felipe. Pito, Felipe, es amado por Anita. Es amado. Right, okay. Felipe es amado por Anita. Ella escribirá la carta. La carta... Muy bien. Está escrita... ¿No? No, pero está escrita. ¿Vale? ¿Termina? Por ella. Vale. El problema es el verbo. Estar, nunca. Siempre ser. Ah, sí. Es. Y tiene que tener el mismo tiempo que tenga el verbo inicial. Okay. La carta es... La carta es... Estará. Vale, pero eso es con estar. Será. Será. Oh, ya. Será escrita por ella. Vale, pero es mejor, mejor que la primera. Vale. El guardia puso una multa al cartero. Al cartero. El guardia puso una multa al cartero. Al cartero. Y tengo que cambiar por recibir o no? No, 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 ¿por qué? Es, ehm, like, the policeman, um, no sé cuál es el verbo para poner una multa. Right. Al guardia puso una multa. Right. The police gave the postman a fine. Okay. So the postman was given. A fine. Right. By the policeman. So, but, a ver, aquí es diferente. Porque, porque lo que tú tienes que poner como sujeto es el complemento directo. ¿Cuál es el complemento directo? Eh, el guardia puso una multa. Al cartero. Al cartero. Al cartero es indirecto. Sí. In. El directo es una multa. Okay. El guardia la puso. So, ¿una multa? Muy bien. No, 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 no sé cómo cambiar. Puso. Puso es pasado. Entonces, tú tienes que utilizar ser más participio de este verbo. ¿Cuál es el principio de poner? No puedo pensar ahora. Es demasiado. Puesta. ¿Vale? Porque es una multa. He puesto los libros sobre la mesa. Julie ha puesto la televisión. ¿El cartero ha puesto una multa por el guardia? No, una multa. Ahora el sujeto es a multa. Una multa fue, porque esto está en pasado, fue puesta por el guardia. Al cartero. Al cartero. ¿Vale? Todos los demás complementos pueden ir aquí detrás del complemento agente. ¿Vale? Para que no te líes. Vale. Vamos a ver la siguiente. Esta era un poco más difícil porque mezclaba complemento directo e indirecto. ¿Vale? Vamos a ver esta. Es que el anciano arreglará mi reloj. Mi reloj fuera arreglado por el anciano. Por el anciano. Vale. Lo único es de tiempo. El tiempo de ser. ¿Qué tiempo tiene esto? Arreglará el futuro. Futuro, sí. Entonces, el futuro de ser. Perfecto. Mi reloj será arreglado por el anciano. ¿Vale? Vamos a ver el de Juan leí el periódico. Ok. Juan leí el periódico. El periódico fue leído por Juan. No. Casi. ¿Por qué? Porque esto es pasado. ¿Pero qué tiempo hay aquí? Es leído. Vale. Sí, es leído por Juan. Mira, los bomberos apagaron el incendio. Los bomberos apagaron el incendio. El incendio fue apagado por los bomberos. Perfecto. Bomberos. ¿Vale? Este chaval ha roto aquel jarrón tan feo. El jarrón tan feo. Vale. No cambies el determinante. Pon aquel. Aquel jarrón tan feo. Aquel jarrón tan feo fue... No. Ha rotado por el chaval. Ha sido... Ha sido... Ha sido roto. Ha sido roto por este chaval. Vale. Este parece un poco más complicado porque aparece en tres... Digamos, el verbo está partido en tres partes. Pero bueno. Muy bien. Número 8. La profesora corregue los exámenes. ¿Cómo pronunciar corregue? Corrige. Corrige. Los profesores corrigen los exámenes. Los exámenes fueron corregidos o han corregido. ¿Qué tiempo es este? La profesora es presente, ¿no? Ok. Entonces, el verbo ser en presente. Los exámenes son corregidos por la profesora. Bonifacio compró un tractor. Bonifacio compró un tractor. Un tractor fue comprado por Bonifacio. Vale. Él ignora siempre a Díaz. Él ignora siempre a Díaz. A Díaz siempre fue ignorado por... Nunca cuando... Él. Es un poco difícil diferenciar el complemento directo cuando es una persona. Porque es igual que el de Anita. Anita ama o Felipito. Entonces no ponemos el A. Ponemos directamente la persona, ¿vale? Sí. Entonces, Díaz. Díaz. Wait a minute. Él ignora... A Díaz fue ignorado... Ok. ¿Cuál es el tiempo? Él ignora... Ignora... Siempre a Díaz. Presente. Ok. Entonces, Díaz. Díaz. Oh. Es ignorado... Por él. Siempre por él. O por él siempre. Vale. Uf. ¿Mejor? Sí. Vale. Esto es... Es como todo, Jure. Es práctica, práctica. Seguro que cuando... Hasta que no practicaste mil veces el subjuntivo, seguía siendo una locura. Sí. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Vamos a hacer... Vamos a hacer otro. Ya que nos quedan tres minutos. Así ya. Este de aquí, ¿vale? Ok. Te pondré, si quieres, pondré algunos links en el Facebook para practicar esto. Estos ejercicios que se corrijen solos. Sí, muy bien. El próximo día serás la crack de la pasiva. Comparto. Ok. La prensa publica una noticia bomba. Pone la primera. Tú, Marina, por favor. Una noticia. Noticia. Bomba, como está en presente, es publicada por la prensa. El jardinero podaba los árboles. Los árboles están podados, ¿no? Podados. Verbo hacer. Verbo hacer. Oh, ¿qué es en esta? Los árboles son... En el perfecto... Perfecto. I don't know which that is. ¿Cómo dices en inglés, en español, when I was little? ¿Un qué? When I was young, por ejemplo, en inglés... ¿Cuál era? Vale. Los árboles, eso es el imperfecto. Eran... Podaba. Podados. Podados por el jardinero. Cuando tengas dudas de cuál es el imperfecto, piensa en eso. Piensa en... ¿Cuándo era pequeña? ¿Cuándo era joven? Buena idea. Mi entrenador envidia a tu equipo. ¿Qué es envidia? Envidia es... Sí, exacto. Oh, mi entrenador envidia a tu equipo. El equipo... No cambies el determinante. ¿Tu equipo? Oh, tu equipo era envidiado. Ok, ¿qué tiempo es este? ¿Qué tiempo es este? Envidia. Ok, presente. Entonces, ¿tu equipo es...? Envidiado. Muy bien. O el entrenador. Mi entrenador. O mi entrenador. ¿Por qué lo cambias? Está muy bonita así, ¿no? A cada vez. Es una frase un poco extraña también, ¿no? Sí. Las frases de los ejercicios siempre son muy raras. Yo no sé quién se las inventa o qué se fuman antes de inventárselas, pero suelen ser muy raras. Posuerte es tiempo para la clase para terminar. Vale, hacemos la última, la última. La cuatro. La ambición arruinó a Midas. ¿A Midas? Sí, la A. ¿A las Midas? Midas, solo. Oh, sí. Midas es una persona. Oh, creo era una cosa. ¿Midas fue arruinado por la ambición? Perfecto. La última. Has visto, era para dejarte con buen sabor de boca. Gracias. Por tu paciencia. No te preocupes, Chuni. Seguro, ya verás, te voy a poner unos links en Facebook y así, después de eso ya, lo tendrás dominado. Es difícil, ¿eh? Sí. Es difícil porque tienes que pensar en muchas cosas, en el tiempo, en qué persona es, qué es lo que pongo delante, qué es lo que pongo detrás. Pero bueno, yo creo que ha estado bien, ha estado bien, ¿eh? Voy a usar esta clase para aprender, ver la grabación donde estás explicando. Ok. Las clases, este horario, a las once de la mañana, intentaré hacer gramática a esta hora. ¿Te va bien esta hora por las mañanas? Sí. Para mí, ahora, esta hora está bien. A las tres hasta las cinco es un poco más difícil para mí hoy día. Ok. Intentaré hacer gramática por las mañanas, ¿vale? Ok. Así sabes que hay poca gente y que se puede aprovechar. Sí, muy bien. Ok. Sí, gracias. ¿Hay más clases ahora? Ahora, sí, hay una clase de Vera, me parece. Voy a ver. Porque se ha abierto, ahora son a partir de las once, tú, ¿verdad? Ok. Once, doce, hay clases, ya. Ok. Gracias, Marina. Adiós, Chuni. Adiós, gracias. Adiós, Chuni.